Da a conocer Mónica Villarreal Festejos del Chantolo 2024, Entre Luces y Muertos. Con un total de 28 actividades artísticas y culturales programadas del 18 de octubre al 3 de noviembre, el municipio de Tampico celebrará la tradición de Día de Muertos en el marco del programa Chantolo 2024, Entre Luces y Muertos. Así lo dio a conocer la presidenta municipal, Mónica Zasil Villarreal Anaya, en rueda de prensa efectuada en las instalaciones del Espacio Cultural Metropolitano. La Edil dio a conocer que las calaveras gigantes fueron donadas por la iniciativa privada y serán colocadas en sitios turísticos de la ciudad como las plazas de armas, libertad de hijas de Tampico, la laguna del carpintero, aeropuerto, parque Chairel y en el museo de Tampico, entre otros espacios. Mónica Villarreal subrayó que serán 13 días de fiesta y tradición en que los tampiqueños y visitantes podrán disfrutar una amplia variedad de actividades en puntos estratégicos como el Espacio Cultural Metropolitano, Palacio Municipal, Canal de la Cortadura y la Casa de la Cultura, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!